Y estas son algunas de las ventajas que la pesca deportiva nos da a vivir aquí en la ciudad de Mar del Plata porque según el posicionamiento de los vientos podemos ubicarnos. Son muchos los pescadores que prefieren el reparo y tiene que ver también con algunas de las pescas que podamos desarrollar. Hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenidos aquí ahora en Somos Mar del Plata. Es un gusto realmente estar en esta pantalla, integrar esta gran programación y tener por gentileza de canal tantas repeticiones. Así que ustedes nos encuentran el sábado a las 20, 30 horas, pero también el día domingo, el lunes, el martes, el jueves, en fin. No tienen excusas como para no compartir toda la pesca deportiva local y regional que hoy afortunadamente se va a nutrir de imágenes de pescadores que nos han enviado desde distintos puntos, inclusive también desde localidades vecinas. Pero los traje hasta aquí porque hemos recibido la información de algunas jornadas en donde los pejerreyes han hecho una pasadita y seguramente esto tendrá un gran beneficio para aquellos que gustan de la pesca liviana y también para los pescadores que están pensando en proveerse de carnadas porque muy prontito, y si la comunicación entre partidos nos lo permite, podamos visitar Mar Chiquita e ir en búsqueda de los grandes lenguados que ya han comenzado a darse en estas últimas jornadas allí, en uno de los paraísos de la pesca deportiva que tenemos en la provincia de Buenos Aires. A nuestras espaldas, algunos haciendo intentos pensando en esa pesca liviana, en el tramo inicial, en la zona de Rompiente, algunos muchachos pensando en la burriqueta, con el vientito, claro, de frente, se ha ubicado noreste y seguramente allí también tendrán algunas chances porque siempre con ese barrido de ola, ese movimiento y ese color de agua un poquito más revuelto puede existir la posibilidad de capturas de alguna burriqueta, estaremos observando luego. Bienvenidos, comenzamos, no se pierdan ni un minuto de este programa porque les prometo que va a estar muy pero muy interesante para todos los pescadores. Y comenzamos rapidito a compartir imágenes que nos envían nuestros amigos pescadores, en este caso, desde Quequén, Caco, Elía, claro, imágenes que quedaron de semanas atrás, porque ustedes saben, recién ahora nos estamos poniendo al día con este material, muchas gracias Caco, ahora volvemos a nuestra ciudad de Mar del Plata y es Jorge Chianese el que comparte su pesca desde las playas del Faro, algunas capturas de burriquetas y toda la variada presente, también allí haciendo un paneo sobre el resto de los pescadores y a ver, a ver, a ver, a ver, Jorjito, ¿con qué viene ahora? Con, qué avanzado, ¿no? Un bagre de mar, claro, han aparecido algunos también ya aquí en esta costa marplatense. Dejamos la arenera del Faro y es ahora Darío Vega, desde la zona norte, allí muy próximo a Camet, que comparte estas imágenes de una hermosa captura de pez elefante. Nicolás Budassi, en Cardiel, con pesca variada, ha rendido esa zona con los altibajos típicos, ¿no? Esta semana hemos empezado de menos a más. Ángel en la norte, con una captura de corvina. Johnny Reyes, pesca de burriquetas en Las Delicias. Y ahora es el turno de Diego, que comparte este material desde Mar Chiquita, con pesca de lenguados, nos decía Diego, capturas no muy relevantes en cuanto a su talla, pero vale, vale. Miguel y amigos, pescando en kayak, en la zona sur, desde Acantilados, nos llegaba ese material. Nos vamos ahora para Canal 5. Raúl con algunas capturas. Y cerramos con Eduardo Mariño y amigos también, desde Canal 5, con muy buenas capturas de PG Reyes. Mil gracias a todos. Abrimos nuestro mostrador virtual para que no te muevas de tu casa. La buena atención nos acerca ahora también por WhatsApp. 223-422-7171. Construí o arregla tu casa con Centro CIDER. Productos metalúrgicos. Distribuidora Luis. Provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Transporte, logística, distribución. Salma Transporte. En Miramar, fg.pesca. De pescador a pescador. DICAR Express. Hacenos tu pedido. Envíos a domicilio sin cargo. Tarjeta de crédito. Hoy, en una recorrida céntrica, debíamos esta visita y con mucho gusto estamos aquí acompañando a Iván, en Casa Butera, en el local más joven, podríamos decir, ¿no? Iván, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo va, Paco? ¿Todo bien? Sí, estamos, la verdad que felices de estar acá, en pleno Muelle de los Pescadores, cerca del Torreón del Monje, cerca de Punta Iglesia, de paso para toda la zona norte. La verdad que sí, estamos felices y trajimos todo lo que pudimos para apoyar a los pecadores que están en esta zona. Está muy buena esa observación que vos haces, porque es importante decirle al pescador de estos sectores que vos nombras, que tienen aquí una amplitud horaria, todos los días prácticamente, ahora me vas a dar los detalles, pero que pueden acceder, o sea, que no tienen ningún problema. Hay un control simplemente en el acceso, pero indicando que vienen a comprar algún elemento de pesca, pueden pasar sin dificultad. Sí, exactamente, hay un control en la cabina del estacionamiento, o en el local del frente del club. Ahí pasan, dicen que quieren pasar al local, y les hacen el control pertinente, y pueden ingresar. Vemos amplio surtido en cañas, riles, todo lo que el pescador necesita, termos, en fin, algún artículo de playa, anzuelos, obviamente, y lo que no puede faltar es la carnada de siempre. Exactamente, toda la misma carnada que van a encontrar en el puerto, la van a encontrar acá, camarón, anchoa, langostino, ceba, todo lo que necesiten, lo van a poder encontrar acá. Recordame entonces los días y los horarios de atención, porque es un muy buen dato, siempre a los pescadores en una jornada nos puede faltar algún elemento, y qué mejor, ¿no? Porque, claro, fíjate la cantidad de puntos rendidores que tenemos aquí, pegaditos, y, bueno, es importante que el pescador lo sepa. Estamos acá todos los días, hacemos horario corrido de 8 a 16 horas, y sí, cuando quieran pueden ingresar al club y ingresar al local. Aprovecho la visita para preguntarte, ¿cuáles han sido los lugares más rendidores en este inicio de pesca variada? Y los lugares más rendidores han sido el Torreón del Monje, en el Torreón del Monje he escuchado mucha corvina, pescadilla, ha salido algún que otro pez elefante, bastante surtido. Y acá en el club también, dentro del club, han salido varias piezas, chucho, rayas, brótolas, burriquetas, la verdad que bastante variado. Bueno, aprovechar esta temporada que se está iniciando, y nuevamente, a felicitar a Casa Butera por este tercer eslabón de esta cadena que la verdad nos llevamos la sorpresa, no lo habíamos visitado, y observamos un gran surtido a disposición de los pescadores deportivos. Iván, hasta una próxima nota. Muchas gracias Paco, gracias por acompañarnos, y gracias por presentar este nuevo local. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas, ahora en sus tres direcciones. Imágenes del acceso a Laguna La Arenera de Claromecó, y un fuerte abrazo para estos compañeros, para Fabián Soto, y para Gustavo Natale, que comparten en esta ocasión una de sus tantas salidas de pesca, y espero que no lo tomen a mal. Hemos recibido decenas de invitaciones, pero claro, aún no podemos circular entre partidos, pero no perdemos las ilusiones. A ver si muy pronto podemos hacer una salidita o de costa o desde una embarcación allí en esta laguna que ha rendido muchísimo, pero muchísimo en estas últimas temporadas. Gracias Gustavo, gracias Fabián, muy buena calidad de pejerreyes y les recuerdo, sábados, domingos y feriados se puede pescar a pesar de esta veda parcial, no así los días laborables. Vamos cerrando con estas fotos y agradeciéndoles obviamente a estos queridos amigos del partido de Tres Arroyos, Fabián y Gustavo. Enseguida regresamos. Germán Gutiérrez, Miguel Hernández, carnadas, líneas, reparaciones, nuestra experiencia y asesoramiento en pesca a tu servicio. El Anzuelo, Talcahuano 311, Nautica La Font, Concesionario Oficial Yamaha, motores 2 y 4 tiempos, motos de agua, Talcahuano 578. En artículos de goma, lo que necesite, botas, mangueras, burletes, caños, correas y mil artículos más. Martín Goma, Juan B. Justo 4902. La Casa del Jardinero, bordeadoras, tractores, reparación, horario corrido, Libertad 5101, esquina 1 de Mayo. India Trans, soluciones en traslados y movimientos, alquiler para trabajos en altura. Los mejores productos de granja, ahora en tu casa. Granja Los Amigos te los lleva. Consultá por delivery. 24 horas Big Burger. Bondiola la pizza, la burger luxury con cheddar y bacon. Pedilas al 223-677-5242. Productos Flounder, pesca, camping e indumentaria. Hoy día martes, recorrida céntrica y este tiro de cámara nos permite observar a un número importante de pescadores haciendo intentos interpreto en este primer tramo en la rompiente pensando en las burriquetas que todavía estamos en un excelente momento para llevar adelante esa pesca. pero ¿qué les parece? Acompáñennos, vamos a hacer una recorridita porque puede ocurrir que aprovechando ya este pequeño repunte de marea comencemos a tener algunas capturas de esta especie tan preciada, las burriquetas. Y estas eran las condiciones que nos iban a acompañar en esa jornada del día martes, claro, una escollera muy popular porque al paso de todos seguramente en bicicleta veíamos algunos muchachos en motos o dejando los vehículos allí muy cerquita prácticamente a la vista. Un lugar que tiene realmente un gran valor porque nos permite hacer intentos con esta pesca de la que hablábamos allí muy cerquita prácticamente en el inicio de esta escollera en el sector derrompiente en donde se dio algún pejerrey alguna burriqueta también apareció en esa jornada del día martes pero estamos les recuerdo en un excelente momento aún como para disfrutar de esa pesca y obviamente toda la variada ahí vemos la burriqueta de muy buena talla un saludo muy pero muy grande a todos los muchachos que participaron allí en ese momento porque exhibían sus capturas nos comentaban los resultados de pesca comenzaba el repunte de mareas y algo de golpe de ola teníamos allí en ese momento hicimos un vivo para nuestro canal de youtube y mostrábamos precisamente a estas capturas una corvina de cerca de 3 kilos aprovecho también para enviarles un saludo muy especial a los monstruos de punta iglesia porque están de festejo semana aniversario para este grupo de excelentes pescadores claro obviamente que siempre llevan adelante la actividad aquí en este lugar de pesca una mañana y hasta el mediodía muy agradable acompañando a estos muchachos gracias a todos por lo menos algo de pesca vimos aquí en este sector céntrico punta iglesia que la hemos recorrido hoy hacía tiempo que no la visitábamos cambiamos de tema mirá para toda la gente de video pesca acá estamos pescando mirá que lindo pescadito muchas gracias Nacho captura de pez elefante en la escollera del torreón ya nos estamos poniendo al día con las imágenes veríamos muy pero muy retrasados Diego Todorovich desde Piramar con pesca variada fuerte abrazo para este querido amigo que ha cumplido años esta semana y para toda la gente de Pinamar un fuerte abrazo Luciano Roldán pesca de lenguados en San Gabriel ha sido podríamos decir un mes muy pero muy rendidor este que estamos transitando inclusive en distintas modalidades ya estaremos muy prontito Dios mediante por allí haciendo un relevamiento dejamos la pesca de lenguados y pasamos ahora a la pesca de costa llega el turno de mostrar las capturas de Tiago Salazar en este caso luciendo una brótola gigante creo que pescó mucho más que su padre así que le mandamos nuestras felicitaciones para Tiago Marcelo con buenas capturas en la escollera de Cardiel muy lindas corvinas Marcos Campos en la norte con un pez elefante lo vemos ahora a Seba Salgueiro Bruno y Ezequiel pesca variada en luna azul estamos hablando de los rompeolas prácticamente llegando a Parque Camet Roberto con una muy linda corvina en Sunrider también allí muy cerquita Luis Salazar pesca de pez elefante claro no quería ser menos que Tiago volvemos en este caso a las playas de Selpa Roberto con una muy linda burriqueta en la escollera norte y cerramos con este material que nos envía Miguel cámara de Alejandro y una lucha claro no era un pejerrey los elementos estaban destinados a esa pesca pero se prendió un gran lenguado allí en Canal 5 felicitamos al pescador y por supuesto al camarógrafo por estas excelentes imágenes gracias a todos cambiamos de tema el sol que comienza a templar este mediodía aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata y entre sol y nubes quiero presentar a un querido amigo y por ello nos vamos a alejar de nuestro partido nos vamos hacia tres arroyos porque nuestro colega y amigo Omar Calafate el hombre de pasión por la pesca comparte esta pesca variada con todos nosotros y con estas impecables condiciones comenzaban la jornada de pesca Gastón Elgard y Carlos Bostra allí muy cerquita del arroyito de Reta enviados especiales de Omar Calafate que alija un fuerte abrazo de toda la gente de pasión por la pesca siempre ayudándonos en estos momentos en donde la pesca aquí no es tan importante en el partido de general Pueyrredón pero es como que se han activado tanto para el norte como si nos vamos hacia el sur los distintos partidos ya vamos en cualquier momento en cuanto esta situación mejore a hacer recorridas en forma permanente porque hay muchos temas por delante para desarrollar comento la nota una pesquita variada compuesta principalmente por pespalos también algunas capturas de rayas nos comentaban estos amigos que había en un momento una invasión de rayas que prácticamente tiro a tiro producían un descarne y venían inclusive hasta con dos vites pero la jornada fue importante en cuanto a los resultados reitero pespalos algunas pescadillas y apareció finalmente anunciándose que luego en jornadas posteriores el pez gallo o pez elefante iba a ser una firme presencia en toda la región nos comentaba Califa que en tres arroyos muy pero muy buen momento también en Montehermoso en fin San Cayetano con algunas capturas Mar del Plata también con algunos peces elefantes no nos podemos quejar ojo que noviembre es muy pero muy bueno para nosotros aquí frente a esa pesca vamos cerrando este informe gracias Gastón gracias Carlos les decía entonces la insistente pesca de rayas los hizo desistir y las condiciones también que ustedes fíjense como hora a hora iban desmejorando una burriqueta también apareció allí en esa jornada de pesca muchas gracias muchachos y por supuesto el agradecimiento infinito para Pasión por la Pesca el mejor programa de la provincia de Buenos Aires de nuestro amigo Omar Calafate Califa hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo Julio Davos que como siempre presenta nuevos productos pensando en la pesca industrial y por supuesto en nuestra actividad la pesca deportiva se integra a nuestra nómina de anunciantes nuestro amigo Julio Davos bienvenido ya estaremos conociendo puntualmente algunos de sus nuevos productos Casa Davos todo lo que el pescador necesita lo encuentra en Pesquero Carnadas el mejor asesoramiento y las principales marcas en cañas y riles representante de cañas Century Pesquero Carnadas Avenida Jara 1211 Singuría Santiago todo para el gremio ahora también termotanques y calefactores Coppens Avenida Libertad de 7168 Gascón 4744 Sibiero Óptica Lentes Polarizados para Pesca vea con total nitidez a cualquier distancia Jacinto Peralta Ramos 789 Panadería y Confitería San Benedetto Masas Finas Sandwichería Servicio de Lunch Tortas Especiales San Benedetto Mario Bravo 3452 Distribuidora Luis provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping en Miramar FG Punto Pesca de Pescador a Pescador Productos Flounder Pesca Camping e Indumentaria Queremos invitarlos formalmente a que nos acompañen también entre semana en nuestro canal Video Pesca TV suscríbete es gratis vas a tener toda la información a diario de nuestras recorridas también bloques especiales con sugerencias grandes recuerdos programas en vivo e importantes muy importantes sorteos que tenemos preparados para todos ustedes recordá Video Pesca TV es nuestro canal en YouTube te estamos esperando y el kayak fishing presente hoy aquí también en el programa mire como marca esa caña captura de Fabián Barreto seguramente otra corvina en una jornada muy pero muy rendidora nos vamos ahora un poquito más hacia el norte porque tanto en Luna Azul como en el balneario Cascote se han hecho muy pero muy buenas pescas brótolas corvinas pescadillas toda la variada presente allí en esos pesqueros mire lo que fue Playa Cascote esta semana muy pero muy buena calidad de corvinas y como les decía toda la variada en los kayak de Jorge y Darío cuatreros del Atlántico también que estuvieron presentes hoy en nuestro programa cambiamos de tema y mientras continuamos a la espera de mejores resultados aquí en la escollera norte que les parece si le damos paso a la gastronomía días atrás y esto podríamos decirles es común en cada una de nuestras salidas de pesca el tan molesto descarne producido por los cangrejos que les parece con una receta fácil y un pequeño resumen porque todo este material ustedes lo podrán disfrutar en nuestro canal en YouTube Video Pesca TV pero quería presentarles al menos anticipos de cómo preparar en gastronomía los cangrejos y los que nos siguen en cada semana seguramente recordarán esta salida de pesca días atrás en el Parque San Martín en búsqueda de burriquetas las logramos pero también padecimos el insistente descarne de los cangrejos así que llegamos a casa lavamos nuestros elementos de pesca pusimos una ollita con agua a hervir un puñado de sal gruesa y rápidamente esto tiene que ser en forma inmediata al finalizar nuestra jornada de pesca si no se estropean así que quiero hoy presentarles una técnica para que ustedes disfruten es un manjar así que no desaprovechen los cangrejos luego de hervirlos un par de minutos diez minutos aproximadamente interrumpimos la cocción debajo del agua fría ponemos esa ollita o los propios cangrejos debajo del chorro de agua y cortamos la cocción de esa manera enfriamos y luego ya estamos preparados como para disfrutar de una carne fantástica esa es la técnica de las patas y de las pinzas vamos a obtener una pequeña porción de carne pero muy sabrosa y luego quitamos esta caparazón y luego las branquias que no son comestibles y ahora si rompemos y en esos núcleos vamos a obtener una porción mayor de una carne realmente exquisita la nota completa ustedes la podrán disfrutar en nuestro canal de youtube video pesca tv allí tendremos algún detalle adicional como para que aprovechen los cangrejos llévenlos no los descarten en el lugar de pesca porque realmente vale la pena consumirlos volvemos a la escollera norte con material del día viernes al mediodía prácticamente pero nos comentaban estos amigos que desde media mañana los resultados fueron realmente muy pero muy interesantes por ahí la gente pensará son ejemplares chicos claro pero es lo que estamos buscando primero pensando en una carnada ideal para otra de las pescas que será sin lugar a dudas la del momento me refiero a los lenguados otros pescadores porque gustan de estos ejemplares para disfrutarlos también en gastronomía veíamos por allí alguna anchoa de banco en el tramo inicial de esta escollera norte en la rompiente dos burriquetas un saludo para Leo Basualdo y también para Tony Meles que fueron los dos afortunados en lograr esas capturas algunos peces elefantes en las playas del faro también en bajante hacia el mediodía en torreón del monje recibimos alguna información también de algo de variada las escolleras llegando a parque camet en fin pero creo que fuimos afortunados entonces en haber elegido este punto como para compartir en imágenes esta jornada en donde el pejerrey realmente fue el protagonista ya estamos prácticamente con el cierre de nuestro programa el viento comienza a ganar mayor intensidad se ha posicionado desde el cuadrante norte y son muchos los pescadores que continúan llegando a este lugar buscando el reparo de estos bloques algunos pejerreyes una pesquita liviana entretenida pero como les decía carnada ideal y preparándose seguramente todos estos amigos pensando en acopiar algunos pejerreyes de medida ustedes lo vieron entre 12 14 centímetros tal vez sean los recomendables para la pesca que se viene yo tengo todas las ilusiones de que muy pronto vamos a poder circular entre partidos y que vamos a ganar esto que venimos solicitando junto a nuestros colegas de Info Pesca MDQ ustedes saben el petitorio que todavía no ha tenido una respuesta satisfactoria pero yo creo que no va a faltar mucho en que obtengamos este beneficio ampliación horaria y también ganar porque no los fines de semana para disfrutar a pleno de toda nuestra actividad mis amigos gracias por su compañía y ya en este último segundito del programa quiero enviarles un fuerte abrazo que tengan un feliz día de la familia obviamente para todas las madres que lo pasen muy pero muy bien que sean mimadas y desde aquí los pescadores considerando valorando muchísimo lo que significan nuestras madres nuestras mujeres en nuestra vida gracias nos vemos en 7 días gracias somos Mar del Plata por permitirnos integrar esta prestigiosa programación la producción de este programa es miembro de Caprica cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales que nos vemos de la próxima